Hola, buenos días. Soy Belén López Precioso y estoy aquí en representación de Avinenza, la Asociación Valenciana para la Custodia y la Gestión Responsable del Territorio. Nuestra misión en este seminario online es hablaros de la directiva de hábitats y de qué manera puede contribuir a la conservación de las zonas húmedas. Para la preparación de esta charla he contado con la colaboración de otro compañero de Avinenza, que es Ciro Pascual Gavarrido. Él es Inge Montes, yo soy licenciada en Derecho y ambos hemos estado en los años precedentes vinculados a los procesos de planificación de espacios de la Red Natura 2000. En la actualidad colaboramos con la Oficina Técnica de Avinenza. Para quien no la conozca, os contaré que Avinenza es la asociación que tiene como misión promover y fomentar el uso de la custodia del territorio en el ámbito de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. Son sus asociados fundamentalmente entidades de custodia del territorio, es decir, organizaciones no lucrativas que utilizan esta herramienta de conservación. La custodia del territorio lo que pretende es, al fin y al cabo, que haya una gestión activa y orientada hacia la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de las fincas, ya sean públicas o privadas, fundamentalmente a través de la suscripción de acuerdos con sus propietarios o con los titulares de derechos reales o con usuarios de estas fincas que se firmarían con las entidades de custodia del territorio. Bien, como os comentaba, nuestra misión en este seminario es hablar de la directiva Habitats. Para esto voy a compartir con vosotros mi presentación. No sé si voy a poder volver a mostrar mi cara, porque me está costando un poquito pillarle el truco a esto, pero bueno, lo intentaré y si no, pues, me escucharéis. Vamos allá. A ver, aquí. Muy bien. Bien. ¿Qué es la directiva de Habitats y cuál es su objetivo? Bueno, la directiva Habitats, como ya debemos de saber todos, es una directiva europea que junto con la directiva de Aves Silvestres es la piedra angular de la política de conservación de la naturaleza de la Unión Europea. Es decir, es una norma jurídica que es de obligado cumplimiento en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Su objeto es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y las especies de la fauna y flora silvestres que están presentes en el europeo de los Estados miembros. La directiva también fija cuál es la finalidad de cualquier medida en su virtud. Ya nos dice en su artículo 2 que van a tener que tener como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y las especies silvestres de la fauna y de la flora que hayan sido consideradas de interés comunitario. Bien, ¿cómo pretende conseguir dicho objetivo la directiva de hábitats? Bueno, pues a través de cuatro líneas de trabajo fundamentalmente. Por un lado, con la creación y la puesta en marcha de la Red Natura 2000. La otra línea de trabajo es la obligación que impone a los Estados miembros de instalar un régimen de protección rigurosa de algunas especies de flora y fauna, que conllevan una serie de prohibiciones que de todas maneras pueden ser levantadas excepcionalmente. Otra de las líneas de trabajo de la directiva es la aplicación de una serie de disposiciones complementarias que no tienen tanto calado como las anteriores, pero que nos hablan de determinadas cautelas a la hora de reintroducir especies autóctonas en el medio natural o de liberar especies alóctonas o también nos hablan de la necesidad de informar a los ciudadanos sobre las necesidades de conservar la biodiversidad. Y la cuarta línea de trabajo tendría que ver en la directiva con lo que es el chequeo de todo lo anterior. Es decir, la directiva impone a los Estados la obligación de vigilar el estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies y la obligación de elaborar informes cada seis años en los que se plasme cuál es el estado de conservación de estas especies. Es decir, la directiva tiene un objetivo muy concreto que cumplir y ese objetivo se va midiendo periódicamente en el tiempo. Bien, estas cuatro líneas de trabajo que hemos comentado pueden contribuir y mucho a la conservación de las zonas húmedas, pero fundamentalmente las dos primeras que hemos mencionado. Vamos a ver primero de qué manera las previsiones de la directiva en materia de protección de especies pueden ayudar a la conservación de las zonas húmedas. En este sentido hay que mencionar el artículo 12 de la directiva que obliga a los Estados a instaurar un sistema de protección rigurosa para las especies que vienen listadas en su anexo cuarto. En ese anexo cuarto encontramos especies que pueden estar en peligro de extinción, ser raras, vulnerables, etc. Un ejemplo de dos especies que están en este anexo pues tenéis aquí en la transparencia, por un lado vemos al samaruc y por otro lado vemos a la tortuga de agua, que son especies que existen en la comunidad valenciana. Bien, ¿qué es lo que dice la directiva? Pues que los Estados a la hora de instaurar este sistema de protección rigurosa de estas especies tienen que prohibir determinadas conductas y entre ellas encontramos una que nos interesa mucho para las zonas húmedas, que es la prohibición de todo deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso. Ya se haga ese deterioro o esa destrucción con intencionalidad o sin intencionalidad. Entonces en este sentido hay que recalcar que en la medida que determinadas especies del anexo cuarto, como estas dos que estáis viendo en la foto, pueden habitar en zonas húmedas. Estas zonas húmedas van a estar, digamos que protegidas por estas previsiones de la directiva que obligan a los Estados a prohibir y perseguir cualquier deterioro o destrucción de esos lugares de reproducción o de zonas de descanso de estas especies. No obstante, digamos que la herramienta fundamental y más ligada a la conservación de las zonas húmedas en la directiva son todas las previsiones que tienen que ver con la red natural 2.000. La red 2.000 aparece definida en la propia directiva como una red ecológica coherente creada para garantizar el mantenimiento o en su caso el restablecimiento en un estado de conservación favorable de determinados tipos de hábitats naturales y los hábitats de determinadas especies. Es decir, ese objetivo que hablábamos de la directiva, mantener o conseguir el estado de conservación favorable de los hábitats y de las especies. ¿Qué lugares forman parte de la red Natura 2000? Bueno, por un lado, los lugares o los espacios que crea la directiva de hábitats. Son los que tenéis a la derecha de la transparencia. Son las zonas especiales de conservación y su figura intermedia creada también por la directiva de hábitats que son los LIC, los lugares de importancia comunitaria. Estos lugares y estas zonas se tienen que designar, según indica la propia directiva, para procurar ese estado de conservación favorable de los hábitats naturales de interés comunitario que salen en su anexo 1 y de los hábitats de las especies de flora y fauna que salen en su anexo 2, entre los que no encontramos aves. ¿Por qué? Porque las aves están cubiertas por la otra directiva, por la directiva de aves silvestres. Y por ello, la directiva de hábitats dijo también que formarían parte de la red Natura 2000 la figura de protección de hábitats que creó la directiva de aves silvestres, la figura de la cepa, que son las zonas de especial protección para las aves silvestres cuya misión es procurar la conservación de las aves del anexo 1 de la directiva de aves y también aquellas otras especies migratorias de llegada regular al territorio de los estados miembros, aunque no figurarán en ese anexo. También aquí encontramos especies en peligro de extinción, raras, vulnerables, etc. ¿Por qué es interesante la red Natura 2000 para la conservación de las zonas húmedas? Bueno, pues porque muchos de los hábitats naturales de interés comunitario que aparecen en el anexo 1 de la directiva de hábitat son humedales. Y en segundo lugar, porque muchas de las especies de interés comunitario que aparecen en el anexo 2 de la directiva están asociadas o vinculadas o dependen para su supervivencia de humedales. ¿Y por qué para Vinensa y para todas las entidades de custodia del territorio es interesante la red Natura 2000? Pues porque, como vamos a ver un poquito más adelante, la propia directiva admite fórmulas contractuales a la hora de implementar medidas de conservación activa de los espacios de la red Natura 2000 y porque la custodia también puede valer acciones de custodia a la hora de aplicar medidas compensatorias que palíen los efectos negativos que puedan ocasionarse con el desarrollo de planes, programas y proyectos en la red Natura 2000, como veremos también un poquito más adelante. En esta transparencia que veis aquí, simplemente lo que se ve es el procedimiento de designación de las zonas de la red Natura 2000 y cómo se incorporan a ella. Por la parte derecha de la transparencia tenéis lo que es la designación de cepas, veis que es una cosa como muy automática y muy rápida, es decir, los estados, teniendo en cuenta esas aves del anexo 1 de la directiva de aves y las especies migratorias y sobre todo teniendo en cuenta si también una zona ha sido declarada como humedal Ramsar, designan las cepas e inmediatamente y automáticamente entran a formar parte de la red Natura 2000. Sin embargo, el proceso de designación de los CEX, de las zonas de especial conservación, es un poco diferente. Y así lo hizo conscientemente la directiva de hábitat para intentar incidir en el proceso de constitución de la red. Este proceso es el siguiente. Los estados miembros para cada una de las regiones biogeográficas que existen en su territorio, en Europa creo que son ocho las que se han dividido el territorio europeo, bueno, pues para cada región biogeográfica lo que hace el estado tiene que elaborar una propuesta de lista nacional para cada región de lugares de importancia comunitaria. Es decir, habrá chequeado dónde están los hábitats de interés comunitario, cuáles son los hábitats de las especies que aparecen en el anexo 2 de la directiva, les habrán aplicado los criterios que marca también la directiva y con esto les sale su propuesta de lugares de importancia comunitaria para cada región. Esta lista se envía a la Comisión Europea, la cual la analiza con la ayuda de técnicos y al mismo tiempo lo que hace es, ya de común acuerdo, lo que hace la Comisión Europea es aprobar la lista oficial de lugares de importancia comunitaria para cada región biogeográfica. Esta lista se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y a partir de esa publicación los estados tienen un plazo de seis años para convertir esos lugares de importancia comunitaria, para designarlos como CEC, es decir, convertirlos en CEC y para dictar medidas de conservación. ¿Cuál es el régimen de protección de los espacios de la Red Natura 2000? Bueno, pues podemos decir que es un régimen que tiene por un lado una parte de conservación activa o proactiva y una parte también preventiva o de conservación pasiva. La parte de la conservación pasiva la tenéis por la parte más baja, la transparencia, son unas obligaciones que existen en la directiva de hábitat para los estados de evitar todo deterioro de los hábitats naturales y las alteraciones de las especies que han motivado la incorporación de los espacios a la Red Natura 2000. En este régimen de protección preventiva también encontramos otra patita que es un régimen especial de evaluación de impactos y de autorización de proyectos que vamos a comentar un poquito más adelante. Este régimen preventivo no solo se aplica a las cepas y ya a los CEC, una vez que ya han sido definitivamente designados, sino también se aplica a los lugares de importancia comunitaria que han sido declarados oficialmente como ya integrantes en la Red Natura 2000. Esto es lo que es el régimen de protección pasiva, por así decirlo, pero luego también la Red Natura 2000 digamos que tiene un componente muy importante de gestión activa y aquí entra la obligación que tienen los estados de dictar para las cepas y para los CECs medidas de conservación. Vamos a ver qué consiste esto. Bien, aquí lo que tenéis es en esta transparencia una especie de remix entre lo que dice la Directiva de Hábitats y lo que dice también nuestra Ley 42.2007 del Patrimonio Natural que es la que ha procedido a incorporar la directiva aquí en el Reino de España. Bien, ¿qué objetivo tienen que tener las medidas de conservación para las zonas de especial conservación y también por analogía para las zonas de especial protección para las aves? Bueno, pues estas medidas de conservación que se instauren tienen que responder a las exigencias ecológicas de los hábitats naturales y de las especies que han motivado la declaración del espacio. ¿En qué tienen que consistir? ¿Cómo se tienen que instaurar estas medidas? Pues dice la Directiva que sí o sí y siempre hay que instaurar medidas reglamentarias administrativas o contractuales y aquí es donde nos importa digamos que a la custodia del territorio la Directiva de Hábitats. Y la Directiva también dice que si se quiere si se desea los Estados pueden dictar planes de gestión. La legislación española ha exigido que estos planes de gestión se dicten siempre y en todo el caso. Bien, estos planes de gestión tienen que ser específicos a los lugares o podrían estar integrados en otros planes de desarrollo pero tienen que incluir obligatoriamente los objetivos de conservación del lugar y cuáles son las medidas apropiadas para mantener esos espacios en un estado de conservación favorable. Bien, a la hora de establecer estas medidas de conservación la Directiva ya indica que deben de tenerse en cuenta las exigencias económicas sociales y culturales y cualquier particularidad regional o local que haya en el territorio y nuestra legislación española también indica que a la hora de establecer estas medidas de conservación hay que tener en cuenta las necesidades de aquellos municipios que en su totalidad o en una gran parte están incluidos en espacios de la Red Natura 2000. Bien, como comentaba anteriormente, a la custodia del territorio le interesa bastante la Directiva de Habitats en el sentido de que permite que las medidas de conservación se lleven a cabo a través de fórmulas contractuales y de hecho hay varias entidades de custodia que están integradas en la Vinenza que ya realizan efectivamente proyectos de conservación en zonas húmedas. Por ejemplo, tenemos a la Fundación Global Nature que está gestionando el Tancat de Emilia y de Lilla en el marco de este LIFE que ampara este seminario. Tenemos también a Sea Over Life que también está gestionando junto con Acción Ecologista Agro el Tancat de la Pipa en el marco de este LIFE de la Albufera. Sea Over Life también digamos que está llevando a cabo acciones de custodia del territorio en otros lugares del Estado español como por ejemplo en las reservas ognitológicas de las Marismas Blancas o de Ríez Bel en Tarragona y Acción Ecologista Agro pues también tiene acciones de custodia en otras zonas húmedas como el Marjal de Almenara o en la Finta de la Casa Peña en Sagunt. También tenemos otros ejemplos de otras entidades de custodia que también están haciendo proyectos de custodia en zonas húmedas como la Fundación Asud la Fundación de Amigos del Sur de Alicante de los Humedales o la Fundación Blinde. Bien dentro de lo que es el régimen de conservación digamos que más pasiva o preventiva instaurado por la Directiva de Habitats para la Red Natura 2000 nos encontramos con el régimen en especial de evaluación de impactos de autorización de planes y proyectos y en este régimen lo que viene a indicar es que todos aquellos planes programas o proyectos que pueden afectar apreciablemente a un espacio de la Red Natura 2000 van a tener que ser objeto de una evaluación adecuada. Si de esa evaluación resulta que hay una afección a la integridad del lugar en el sentido de que ese lugar va a dejar de prestar su funcionalidad ecológica los estados están obligados a no dar la conformidad a ese plan programa o proyecto. Ahora bien la propia Directiva establece una serie de previsiones o de motivos por los cuales estos proyectos que afectan a la integridad de un lugar podrían llevarse a caso. La Directiva dice que si no hay otra alternativa y existen razones imperiosas de interés público de primer orden incluidas las de índole social y económica para llevar a cabo este plano programa o proyecto entonces en los estados se pueden las autoridades competentes se pueden manifestar conformes con ellos siempre y cuando se dicten medidas compensatorias que garanticen la coherencia de la Red Natura 2000. La Directiva también establece una serie de garantías y dentro de un espacio de la Red Natura 2000 que se va a ver afectado por un plan programa o proyecto hay hábitats o especies prioritarios solamente se van a poder alegar razones vinculadas con la salud humana con la seguridad pública o con consecuencias positivas para el medio ambiente y si se quiere alegar otro tipo de razones como las de índole social o económica hay que consultar previamente a la Comisión Europea. Entonces este régimen especial de evaluación de impactos y autorización de proyectos programas y planes es importante para la conservación de las zonas húmedas porque garantiza que cualquier proyecto que vaya a afectarlas zonas húmedas evidentemente incluidas en la Red Natura 2000 van a tener que ser objeto de una evaluación y en el caso de que esa zona húmeda integrada en la Red Natura 2000 vaya a verse seriamente afectada solamente se podrán llevar a cabo esos planes programas o proyectos si se dictan medidas compensatorias tales como sería restauración de otras zonas de la zona húmeda para aportar ese valor que se está perdiendo con la ejecución de esos proyectos en cuanto al estado de aplicación de la directiva de hábitats podemos comentar que a nivel europeo todas las regiones viejográficas ya tienen sus listas de lugares de importancia comunitaria aprobadas e incluso actualizadas algunas por ejemplo que afectan al estado español pues han sido ya actualizadas creo que por octada vez y por tanto ya que están aprobadas las listas ya se ha iniciado el proceso de declaración de esos lugares de importancia comunitaria como zonas de especial conservación si atendemos a los dámotos del barómetro europeo de Red Natura 2000 más recientes publicados en el newsletter de Red Natura de enero del 2015 pues sabremos que en toda la Unión Europea hay más de 27.300 lugares que son Red Natura 2000 entre LICS y CEPAS que abarcan más de un millón de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio y que se están digamos que están ocupando más del 18% del espacio terrestre de la Unión Europea si hablamos a nivel estatal de aplicación de la directiva de hábitat y sobre todo en materia de Red Natura 2000 hay que mencionar que la directiva ha sido incorporada a nuestro derecho a través de la Ley 42.2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en cuanto al Estado de la Red según los datos comunicados a la Comisión Europea a la hora de elaborar el marco de acción prioritaria para la financiación de las medidas de conservación de la Red Natura 2000 los datos actuales son que tenemos 598 CEPAS integradas en la Red Natura 2000 hay 1.449 lugares de importancia comunitaria de los cuales ya hay 334 que han sido declarados como CEP y que el tanto por ciento de superficie terrestre nacional aportada a la Red Natura 2000 supera el 27% como hemos comentado antes estamos en pleno proceso de conversión de los lugares de importancia comunitaria en zonas de especial conservación a España digamos que ya se la ha condenado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber designado como zonas de especial conservación en plazo y no haber establecido en plazo medidas de conservación adecuadas en la región biogeográfica de la Macaronesia es decir es una sentencia que ha afectado fundamentalmente a los lugares de la Red Natura 2000 que están en la zona de Canarias y recientemente la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España porque también va con retraso respecto a la designación como CEC y la instauración de medidas de conservación para estos CEC en el resto del territorio español como hemos comentado antes también la directiva de hábitats exige ir evaluando periódicamente el estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies para evaluar si el estado de conservación es bueno o si se está si es malo si se está consiguiendo alcanzar ese buen estado de conservación según los datos que ha puesto a disposición del público el Ministerio de Medio Ambiente el Magrama en el informe del Estado español que abarca el periodo del 2007 al 2012 se han elaborado el informe respecto de 430 especies de las cuales 22 no han podido ser analizadas fundamentalmente porque parece ser que no estaban presentes en España de lo que era el inventario de especies de la directiva que estaban presentes en España y bueno de esas 430 especies informadas se ve que tiene un estado de conservación favorable solamente el 20% tienen un estado de conservación desfalorable o inadecuado un 33% desfavorable malo un 19% y están todavía en un estado de conservación desconocido un 29% evidentemente a nivel estatal todavía hay mucho por hacer tenemos que designar los CEC tenemos que designar todas las medidas de conservación y tenemos que intentar también ir mejorando el estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales que tenemos la obligación de conservar aquí en España bien ahora voy a intentar salir de la presentación y volver a veros espero haberos ilustrado un poco con este tema de la directiva de hábitats tiene mucho que hacer para la conservación de las zonas húmedas y bueno si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre custodia del territorio o sobre la charla que hemos comentado simplemente tiene que ponerse en contacto con la vivencia muchas gracias a todos por vuestra atención gracias